Ok, ok, bro, ajá, sí, dímelo guaco pa' o lo voy Nunca me viene mal salir a tomar aire y no ver a nadie Así por lo menos pienso que si tengo tiempo pa' mí Casi ya no puedo dormir, siempre estoy atento al ring Para cuando me llames, estoy un poco ready pa' ti Porque tengo que estar a mil en el juego pa' no dormir Que ninguna sanguijuela ande cerca, ando clean Estoy cansado, siempre que quiere llama y me tiene a su lado Ya son las tres y estoy pasándome de tragos Estoy cansado, estoy cansado Ya son las tres y estoy pasándome de tragos A lo mejor salgo y aunque ando lento enero no me tardo Y le pongo hielo a ese trago amargo Porque el estrés nunca sirve de algo Retomo mi tiempo y voy sereno Porque ya no debo acelerar al pedo Y ahora lo siento, llámame luego Ahora no puedo porque estoy en el ruedo Porque voy flexi, mi mamá feliz Mi cuenta me banca, mi banda ready Y no se confundan porque no hay peli Si no, más de uno se come la cebi Estoy cansado Estoy cansado Siempre que quiere llama y me tiene a su lado Ya son las tres y estoy pasándome de tragos Estoy cansado Estoy cansado Ya son las tres y estoy pasándome de tragos Estoy cansado Esos tragos que no me dejan dormir, despierto al lado De esa nena que ayer conocí, no sé qué hago Pero ya estoy pidiendo el remis y a dónde vamos Ya me está escribiendo la otra guía Estaba ya yendo a dormir, después de volver por aquí Estoy mareado Ya todo borracho, pero ahora sí lo esté claro Pasa que no aguanto, mami, cuando nos miramos Pasa que no aguanto, mami, cuando nos miramos Ando flexiando yo por cada lugar Me está llamando pa' que al VIP la suba Y ella me busca con un ron de uva Me lleva de la mano pa' lo oscuro Estoy cansado Siempre que quiere llama y me tiene a su lado Ya son las tres y estoy pasándome de tragos Estoy cansado Estoy cansado Ya son las tres y estoy pasándome de tragos Estoy cansado Leone con flow Paolo Londra con Juaco Nos fuimos, papi Paolo Londra con Juaco Paolo Londra con Juaco Paolo Londra con Juaco Gracias.